¡Evry! ¡Pues chicas que emocionadas están ustedes! Es que nunca la he visto cantar en inglés No es para menos, va No, pero quien puede más cantar es la holguita Ella es la protagonista de la nueva historia El nuevo sencillo No aguanta, Renly No, mela, que pasa que yo me hago unos mixes ahí bien, bien bonito pues Cuando usted quiera que yo le cante una canción en inglés Díganme que me la prendo y yo me la prendo ¿Qué es lo que van a hacer ustedes ahorita? A licuar estos colores Sí Pero vamos a picar la verdura Vamos a picar unos chile, tomate y cebolla ¡Ay! No, 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 no ¡Larry! ¿Dónde habéis tenido los chiles? Ella es que la encarguen de licu... No, si yo, ella mismo va a licuar ¿Qué va a picar? Elías, ¿por qué será que a uno le mudan las manos? Depende Dicen que porque tienes mala liga No, pero ella todo A veces, yo he visto que les mudan a algunas mujeres Por echar bastantes tortillas Mmm, la forma ahí muy partida Porque ella no torcia Pero sí puede tortear, Holguita Sí, de poder sí puede ¿Ya está corteado ahora? ¿Bien? 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 ¿Ya está corteado? ¿Ya está corteado? Ay, yo voy a tocar el corteado aquí ¡Uy! ¿Ya está lavado? Sí, igual la vaso sí No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Pues hay que recoger este palo venía Pero ya no No quiere funcionar el agua Pues hay que recoger esta basura por acá ¿Qué pasó, pues, nene? ¿Qué me cuenta, pues, Lía? Pues aquí, miren nomás Aquí, escuchándole Pues aquí, platicando con ustedes y con todos los amigos que nos ven a través de este canal Y mostrando, pues, el panorama que tenemos aquí en la casita de Claricel, por cierto Echándole aquí la barridita Echándole la barridita, ¿verdad? Lo que sí, lo gusta Sí Yo quiero ver qué y cómo van a comenzar por acá estas mujeres Bueno, nos encontramos en la cocina por acá con las expertas ¿De cuántos días que esta bicha y más no me muere? ¿Quién? Para allá ¿Por qué? Para que ese día había dejado la volada, la clara prendida Cuando conectó ahí Es que yo oí un ruido por ahí, yo pensé que ya estaban ya dándole Ah, sí, no, hombre, está prendida Ah, sí, no, hombre, está clara y va a matarte un tato a la llame ¡Clari, me va a matarte! De lado este, muchacho Entre las experiencias de las comidas Que han tenido Diana Explícalos ahí o denles una receta, ¿verdad? De un platillo que... O de una comida que usted se... ¿Alguna vez ha hecho tamales? Sí Vamos ahí con los ingredientes Pues, este... Primero cocer el maíz Seguir a molerlo Seguir a cocer la masa Echarle con su melo, los sabores ahí para que agarre el sabor a la masa ¿Cuánto tiempo le da de cocimiento ahí al... en el fuego a la masa? Hasta que se endure, creo Hasta que se pongo como a hervir Ajá, cuando ya empiece a estar... ¿Usted sí tiene más experiencia, Clarice? Ajá, ya puede tener más experiencia en eso Tanto, pero ya los hemos hecho Voy a hacerles una pregunta Ajá, sí ¿Cómo se hace para que los tamales queden duros? Se hacen de masacuda Ajá, ahí está De masacuda A mí no me gusta A mí no me gusta A Giovanni, a Don Ramón, a Cuba Ajá, a Consomé, a Ricochechenco, por si hay abuelo Ajá, así le gusta ¿Cuál es el platillo que más le gusta a Don Ramón, entre las comidas? Ajá, bueno, le gustan... El... Las pupusas Ajá, ya Las pupusas ¿Alguna vez han salido o salen todos los fines de semana, Clarice? No ¿No? No Y Cuba dijo que las sacaba los fines de semana Oiga lo que dicen No, o sea, si afuera hay algo Ah, pues mentira No, no No Si Usted prepara... Según tengo entendido, usted las prepara aquí Clarice ¿Las pupusas? ¿Si? A ver, a ver si, a ver si de las traes, si, cuando se sale Ajá Si Sí Bueno, Holguita Alguna receta de la que ustedes saben de la comida qué cosa no por eso pero pero lo que yo quiero se pone el agua a herver se destapa la mocham se le echa y se le deja como unos 10 minutos mucho hasta que ya esté esponjadita entonces ya te la comes y le echa limón qué receta me ha llevado la agarró un poquito de pleno en serio, fíjese que yo puedo hacer lo que me gusta ya has comido huevo con guacamole guachimole pues sí, pero déme el procedimiento de lo que se hace de lo que se lleva paso a paso de eso que le está diciendo bueno, de eso usted ponía lo que es a cocer los huevos pero sigamos ahí con el desayuno si no lo pega para el almuerzo ya estuvo cal mientras se da la receta seguimos en las labores entonces se pone y ya cuando está sí, endurando el huevo entonces después ya ve, ya ve primera falla ya estoy dispuesto aquí bueno, entonces y bueno, parte todo lo que son los aguacates ya cuando está duro pela los huevos los parte en pedacitos lo echas pero tampoco va a ser el gran revotijo le echas cebolla y le echas lo que es el limón y la sal y ahí queda y para que no se enegrelle ¿qué es lo que le echas más? porque se enegrella si lo dejas bastante tiempo unas dos horas fíjate que ahí si no... no sabes, es la semilla del aguacate tienes que echársela y eso no hace que... eso no me lo sabía yo, mire ¿para qué? para que se enegrelle el aguacate o con el huevo no sé cómo agarra otro color pero si usted le echa la semilla del aguacate así entera no se enegrelle ¿ves? no sabía yo un poco que tics esos que los ha dado es que le echa la semilla así lo ha hecho la mujer mía pues esposa suya esposa, así lo ha hecho y le ha contado es como dejar partir el aguacate y comerse donde está la semilla el otro se enegrelle y el que deja con la semilla no se enegrelle ¿va? ¿tiene lógica? sí, tiene lógica ah pues ya aprendimos va, yo le estoy enseñando va, otra cosita que quieran que le diga pero eso sí, advertencia advertencia lo que este hombre está diciendo puede ser muy cierto pero las semillas no se las vayan a comer oye no, sí, que las semillas no les comen ah vaya porque la está poniendo al platillo ahí pero esa no se las va a comer ya comió las mollas muchas no se las van a caer porque no se las van a caer oye dicen que la molleja cuando te la tragas en cera fíjate bueno, preparar los frijoles fritos mire tenía una falla por ahí, verdad ¿qué pasó Diana? pero usted ha echado el aceite no, pero usted era la que iba a cocinar pero como ella me dijo eche los frijoles echele un poquito de agua y después ¿de qué? cuando me dijo no me dijo no he echado el aceite no están buenos así? no, es para que los frijoles revolcados viene el mexicano yo a eso le llamo revolcados para decir frijoles para aquí ¿se acuerda el día del remolque? claro que sí el remolque es un tipo traila que se usa para jalar ahí yo creo que no, es que bien el remolque es el remolque alguna vez antes cuando en los tiempos antes yo me acuerdo Poli bien usted le preguntó que queda yo le dije que remolque para decirle que era ¿qué? chimol chimol eso es también que lleve tomate el aguacate con cebolla y limón ajá eso nunca lo comí pero que no lleve hue ya ha probado usted la sopa de burro y aquí vamos a licuar algo por un poquito oiga Claricel ¿sabe que es eso? no y quiebra cama quiebra cama ¡ja! yo no lo quiero comer no yo lo vi ya la ha comido usted orguita le mamo ayudame el problema lo de guacha pero de aquí se me devolvió el javel este se hace vamos que se pica la cebolla y el tomate cebolla morada es más buena más picante Entonces, usted está cociendo los frijoles, va pero así y no más herve Está herviendo y saca la sopa caliente Y eso es, me lo echa y le echa un huevo, así y solo Yo solo he hecho la sopa de frijoles caliente con cebolla y limón No, le echa el huevo y le echa limón Es que es un chiquillo, chiquillo, quiebra No, pero yo, lastimosamente yo no lo pude bajar, Riele ¿Y por qué? Están ricos Yo a la abuelita de Kike vi que comí así Por eso que señora miren, miren Y eso es una gran vitamina, según dicen los expertos Es como los que viven en la zona costera Ah, de guardia Ah, los que comen huevos de estos gordos No los mares Estas personas tienen bastantes vitaminas y son bien potentes porque los pescados Las conchas y todo lo que viene del mar tiene bastante vitamina Los huevos de tortugas, la liana tiene esperanza Ay que sí Bueno muchachos, seguimos con las labores, vamos a ver qué más se puede hacer porque aquí está sobrando personal Nos vamos ahí a ver, pero en el próximo ¡Próximo! 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 ¡Próximo!